Estás buscando un ritmo especial Para ti me pongo más rojo labial Sé que te gusta lo que estás viendo No cabe duda, te siento No resistirás, esta noche no escaparás Me lo siento, sé lo harto de bien Sé lo que quiero, sé lo que quieres No pierdo el tiempo Sigo el camino sin una dirección Imaginando la próxima canción Bate, bate fuerte este corazón Bum, 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 oh, oh Entro en el club una vez más Imaginando que te voy a encontrar No puedo, no quiero, no dejo momento de pensar Tus manos, tu cuerpo, tus labios, no puedo Me quemo muy lento, me quemo, me quemo un poquito más Me toca ese fuego afuera y adentro Afuera y adentro No, no puedo, no puedo Riley No puedo mal, no detrale No puedo... Fuera y adentro, fuera y adentro No lo puedo evitar, quiero solo explorar Cada parte de ti, cada parte de mí Me haces querer más, no lo puedo negar No me bastará una noche más Tócame y verás que es inevitable Tu cuerpo grita más, solo una vez más No me bastará Tócame y verás que es inevitable Tu cuerpo grita más, solo una vez más No me bastará No me bastará No, 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 no No me bastará No, 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 no No, no, no No, no puedo evitar Quiero solo explorar Cada parte de ti, cada parte de mí Me haces querer más No, no, no puedo negar No me bastará una noche más No, no, no puedo evitar Quiero solo explorar Sentir el fuego en la piel una vez más No hay nada que quiera más que ser tuya otra vez Perderme en el fuego una y otra vez Tócame y verás que es inevitable Tu cuerpo dirá más solo una vez más No me bastará Tócame y verás que es inevitable Tu cuerpo dirá más solo una vez más Ya no te bastará No lo puedo evitar, quiero solo explorar Cada parte de ti, cada parte de mí Quiero volver a sentir mis manos sobre mí Tu fuego, me quemo, tus manos, tu cuerpo Me quemo, me quemo, tus manos, tu cuerpo Me quemo, me quemo, tus manos, tu cuerpo Fuego No lo puedo evitar, quiero solo explorar Cada parte de ti, cada parte de mí Quiero volver a sentir mis manos sobre mí Fuego Fuego Quiero volver a sentir mis manos sobre mí Quiero volver a sentir mis manos sobre mí